Hoy, uno va a Los Ángeles y siente que puede ser su casa. Eso no se sentía cuando yo llegué a los Estados Unidos. Eso fue hace 33 años, cuando sus padres emigraron del municipio de Jerez, en Zacatecas, hacia la ciudad de Los Ángeles, cuando José tenía cuatro años de edad. Pues si mi esposo hubiera seguido allá y nosotros toda la familia, pues yo pienso que estaríamos pasando una vida muy dura. Voy para atrás a mi rancho y veo gente que está trabajando muy duro. Está en el campo, se levantan a las 4 o 5 de la mañana, el solorón de Zacatecas cayendo muy duro en el campo. Llegan tarde, comen, descansan. Gente trabajadora, pero todavía muy pobre. Y yo me digo cada día, cuando regreso, después que vengo a Zacatecas, que eso podría ser mi vida. Pero su vida es dirigir el Distrito 14, como el primer inmigrante nacido en México que llega al Consejo Municipal de Los Ángeles. Cada día me digo que Dios me dio mucho para de dónde empezar y estar aquí hoy en esta posición. Nacer en una casa de adobe en las montañas de Zacatecas y para estar en una posición, para realmente ser una diferencia, no solamente para personas como una experiencia como la mía, pero para mucha otra gente que vive en la progresa, mucha otra gente inmigrante. Aquí fue esta una de las casas donde vivió José Luis, mi sobrino, que de allí a poco tiempo se fueron para Los Ángeles, pero aquí fue donde, aquí en Los Morales, fue donde él nació y se creó. Pasó parte de su niñez y luego fue allá a Los Ángeles a la escuela y allá fue donde salió adelante. Los Morales es una ranchería ubicada a 10 minutos de Jerez, en las faldas de la Sierra Zacatecana, el rancho fantasma, como le dicen los pocos que quedan. La mayoría de las casas están en ruinas, incluida la que habitó José con sus padres. En verdad la familia me tiene muy orgulloso de él porque fue un gran esfuerzo, el que se porta bien siempre le va bien. Y lo que me gusta es que estoy en una posición en la cual puedo poner mis valores en las polizas para realmente cambiar las vidas de miles de personas. José Huizar visita por lo menos dos veces al año su pueblo, en diciembre y en las ferias de abril. Siempre regresa a Estados Unidos con un poco de su tierra. Me voy con mis paquetes de semillas, mi queso, quizás unos nuevos CDs de tamborazo. Huizar aprovechó su viaje a la Ciudad de México para visitar la Basílica de Guadalupe, a donde nunca había ido. Tuvo que venir aquí y darle gracias a la señora. Y se dejó sorprender por costumbres mexicanas que él apenas conoció. Márcale carta, papel y pensamiento al caballero, mentalízalo bien. Tienes un proyecto que abrigas desde hace mucho tiempo, hazlo, pero eso no se cuenta nadie, hasta que no lo tengas en tus manos ya hecho, porque la seguridad la tienes. El concejal Huizar es un funcionario público con un discurso que no dista mucho al de otros políticos, aunque dicho por él, suena diferente. Pero yo sé muy bien que tengo una gran sed para seguir ayudándolo a la comunidad y esa sed nunca se va a acabar porque hay tanto trabajo que podemos hacer.